¡Suscríbete al canal! El plan Únete prosigue por Miraflores y la calle Velázquez del Casco. Mayoral crítica al estado del pabellón deportivo de Pueblo Nuevo. San Roque cuenta con un stand en Andalucía Valderrama Masters. El sábado una exhibición Agility mostrará las destrezas caninas en el Parque de la Vida. El plan Únete prosigue por Miraflores y la calle Velázquez del Casco. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizbois, ha mantenido una reunión con el delegado en Andalucía de Red Eléctrica de España, Miguel González. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizbois, ha mantenido una reunión con el delegado en Andalucía de Red Eléctrica de España, Miguel González. En el encuentro celebrado en Alcaldía estuvo también presente el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino. Tras el encuentro, el alcalde explicó que existe una nueva necesidad del conjunto del país de prestar a la ciudad de Ceuta un servicio de distribución eléctrica para el que es necesario ubicar una nueva central. El edil señaló que hay varias propuestas encima de la mesa que van a estudiar con los técnicos del área de urbanismo del Ayuntamiento de San Roque. En el que hemos tratado de una nueva necesidad que tiene el conjunto del país de prestar nueva distribución eléctrica, en este caso a la ciudad de Ceuta, y la necesidad de ubicar una nueva central de distribución eléctrica. Hay varias propuestas encima de la mesa que vamos a estudiar con los técnicos del área de urbanismo, que vamos a estudiar con los técnicos del Ayuntamiento de San Roque para que sea un espacio que permita prestar ese servicio de cooperación, de colaboración entre comunidades, de acercar esos suministros necesarios a la ciudad autónoma de Ceuta y al mismo tiempo que sean los menos perjudiciales a un municipio que ya cuenta con enormes redes de distribución, creo que es la mayor central de distribución que existe en la comarca del campo de Gibraltar, como es la central del Pinar del Rey. Además, el alcalde puntualizó que también hay que buscar un lugar que perjudique lo menos posible a un municipio como San Roque, que cuenta ya con enormes redes de distribución. De hecho, cree que la central del Pinar del Rey es la mayor central de distribución que existe en el campo de Gibraltar. Este martes, por la tarde, se dio el pistoletazo de salida al mayor torneo español de golf, el Andalucía Valderrama Máster de Golf, que se presentó en rueda de prensa. El alcalde Juan Carlos Ruizboix y otras autoridades y patrocinadores participaron con los jugadores en la fotografía inicial del torneo. El martes, por la tarde, se presentó en rueda de prensa el mayor torneo español de golf, el Andalucía Valderrama Máster de Golf. En el acto estuvieron presentes el alcalde Juan Carlos Ruizboix y otras autoridades y patrocinadores. El Andalucía Valderrama Máster, que se celebra del 18 al 21 de octubre con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, será una vez más objetivo prioritario para los españoles. Un torneo de especial trascendencia por sus ecos históricos, por el campo en que se celebra y por el peso de su anfitrión, Sergio García. Acudirá a la plana mayor del golf nacional. En su presentación, Daniel Moreno, delegado en Cádiz de la Delegación de Deportes de la Junta, reseñó que el mejor golf del continente europeo se da cita aquí, en Valderrama, en la excelencia del golf y uno de los mejores campos de Europa. Recordó que es la segunda edición que patrocina la Junta de Andalucía en un torneo valedero por la carrera a Dubái. Nuestro objetivo fundamental es dar a conocer al mayor número de personas, al mayor número de público posible, el destino andalucía para incrementar el número de turistas que cada año nos visitan, a esos turistas que están interesados por el deporte o por el ambiente que este despierta, y sobre todo mejorar el posicionamiento de Andalucía como destino turístico líder de golf, con los más de 100 campos de golf que tiene la comunidad autónoma. Gracias también a esa amplia audiencia que vamos a poder disfrutar con los canales que va a ser televisado este torneo. Vamos a tener el Movistar Golf, que lo hemos visto hace escasos minutos en una entrevista con uno de los jugadores, además de aquí, de San Roque, con Álvaro Quiroz, pero también podremos verlo por Sky Sport. En definitiva, el binomio turismo-deporte funciona a la perfección, con eso está conjugado en la Consejería de Turismo y Deporte, porque se trata de un evento que excede de la esfera meramente deportiva y lo que trata es de repercutir directamente en el sector turístico de todo el campo de Gibraltar, no solo del municipio de San Roque. Así que esperamos que estos días nos sirvan para movilizar a una gran cantidad de aficionados que aprovechen su asistencia a la competición para conocer el entorno y todo lo que tiene que ofrecer, que es mucho, tanto de San Roque como del campo de Gibraltar, de manera global, que disfruten del torneo, de nuestra gastronomía y de nuestro importante patrimonio histórico-cultural. El presidente del Real Club Valderrama, Nuno Pereira, agradeció la presencia y el apoyo de Sergio García, aunque lamentó que otros jugadores españoles no estén aquí, pese al gran esfuerzo que hacen por traer a los mejores. Por último, desveló que se está buscando otras fechas más acordes para este torneo. Hemos preparado el campo, creo, muy difícil. Espero también que el tiempo nos ayude, que venga el sol y que todo el mundo, periodistas, jugadores, espectadores, todos disfrutemos de esta semana que viene. Es un buen campeonato, tenemos la suerte de tener a Sergio García como nuestro anfitrión, pero también tengo pena que uno o dos otros jugadores españoles no estén aquí. Y yo entiendo perfectamente que la gente tiene otros compromisos, solo que es evidente que nosotros hacemos este club. Andalucía y España hacen un gran esfuerzo para traer a los mejores. Y si no tienen los mejores españoles, en el fondo es una pena. Además, España tiene la suerte de tener unos jugadores de golf que son unos grandes campeones. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, dio la bienvenida a la ciudad. De San Roque a todos, jugadores y aficionados. Además, agradeció el compromiso que siempre ha demostrado con el Andalucía Valderrama Masters, el Gobierno de la Junta de Andalucía y la implicación de la Diputación Provincial de Cádiz, de la Real Federación Española de Golf, al European Tour. Destacó igualmente el trabajo del Real Club Valderrama, que un año más, ha realizado un impresionante trabajo para que, de nuevo, el campo siga siendo considerado uno de los mejores del mundo. También tuvo palabras para Sergio García y su fundación. Aseguró Ruiz Boix que desde el Ayuntamiento van a seguir apostando por este modelo turístico. Y finalizó deseando la mejor de las suertes al paisano, Álvaro Quirós, y también a la joven sanroqueña, Mar García Jiménez. Sergio García es, sin lugar a dudas, el alma mater de este torneo. Y a buen seguro, además, que querrá revalidar este año ese título, ese impresionante triunfo que tuvo en la pasada edición. Además, viene con fuerza, con esa impresionante, yo creo, una gesta memorable e histórica, como fue su participación hace tan solo unos días en la Raider Cup, donde ya sabemos que es el jugador con mayor número de puntuación, mayor número de puntos. Y también vamos a contar con el suertor Tomayor, que fue capitán del equipo europeo de la Raider Cup, que también va a estar en este Andalucía Valderrama Master. Quiero que sepan que van a tener la dificultad del campo, que sé que lo van a tener difícil durante los 18 hoyos, pero estoy convencido que así se agigantará, se mejorará esa leyenda de este deporte, como es competir en el Real Club Valderrama. Y ya se hizo, hace más de 20 años, gracias a la Raider Cup, que muchos de los que nos ven a través de la televisión se enamoraran de este campo, que descubrieran, además, en el municipio de San Roque, vamos a hacer que todos los televidentes sigan viendo la excepcionalidad del campo de gol de Valderrama, que quieran sumarse a visitarlo o a visitar San Roque en los próximos meses. Yo quiero concluir, en este caso, tirando un poco, haciendo un poco de patria, y desear la mayor de la suerte a nuestro Álvaro Quiroz, al vecino de aquí, de San Roque, de la barriada de Guadearo, que vínculo hacia el campo, espero que sea ese torneo que lleva peleando el año 2018, que sea ahora, que ojalá tenga la suerte y también el trabajo, el tesón que tuvo Sergio García el pasado año. Y además quiero también felicitar la apuesta que hace la Federación Andaluza de Gol, de la mano de Valderrama, de darle la oportunidad a jóvenes estrellas de participar, y también lo hará una joven San Roque, en este caso, Omar García Jiménez, que participará en el programa de mañana miércoles. Concluyo felicitando a todos, a los organizadores, a los patrocinadores, y estoy convencido de que un año más, el Andalucía Valderrama Master, va a ser todo un éxito, solo queda que la climatología, el clima nos acompañe, llovió ayer, hoy ha sido un buen día de primavera, de domingo, y espero que sea así, hasta el próximo domingo. El Andalucía Valderrama Masters Fundación Sergio García Torneo Valedero para la carrera a Dubái cuenta con el respaldo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. La Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de San Roque, y la Real Federación Andaluza de Golf, completan el respaldo institucional. Operarios de obras y servicios se han trasladado este miércoles a la barriada de Miraflores, y Proximidades para realizar una limpieza a fondo de calles, plazas y jardines dentro de la campaña Únete. Lo mismo ha sucedido en la calle Velázquez, en San Roque Casco, donde se ha realizado una limpieza integral del acerado y del firme. Esta jornada de miércoles ha sido la barriada de Miraflores y Proximidades quien se ha beneficiado de la limpieza a fondo que está realizando el Ayuntamiento a través de la Delegación de Obras y Servicios dentro del Plan Únete. Durante buena parte de la mañana, los trabajos se han centrado en la limpieza con mangueras y cubas con agua caliente a presión, en esta ocasión en la Ensenada de Miraflores y también en toda la extensión de la calle Velázquez, incluidas las inmediaciones del Colegio Santa María Coronada. Mientras dura esta campaña, se está reponiendo material, en caso necesario, como la colocación de nuevas papeleras en todo el término municipal. Dentro del Plan Únete se trabaja la limpieza de calles, parques, jardines y plazas, al que se une una campaña de concienciación ciudadana a través de pegatinas colocadas en papeleras y contenedores con la emisión de spots publicitarios en Canal San Roque Radio y Televisión Municipal. Además, hay que recordar que se dispone de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, en el que agentes de la Policía Local trabajan por evitar este tipo de infracciones. También se ha creado un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Según el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, el ayuntamiento ha abonado 122.000 euros de sobrecoste del pabellón deportivo de Pueblo Nuevo de Guadiaro, que cuenta con reparos de la intervención por irregularidades, concretamente por techos desmantelados, grietas en las paredes y otros desperfectos de la construcción. Desde el Grupo Municipal solicitarán una evaluación de todos los mismos y que se exija la reparación a la empresa que ha realizado la obra. El portavoz del PID, Jesús Mayoral, traslada una serie de quejas de ciudadanos que utilizan el pabellón deportivo de Pueblo Nuevo. Según él, se refieren a pésimas condiciones de mantenimiento y desperfectos y que en más de una ocasión ha podido ocurrir accidentes por desprendimiento de partes de los techos en una obra que es de reciente construcción. Desde el partido lo han podido constatar, según él, y el propio Mayoral aclara que los ciudadanos se quedan cortos en sus denuncias. Comenta el PID que los techos de los pasillos y habitáculos están totalmente desmantelados y las paredes agritadas, con cercos de puertas desencajadas y hasta algún azulejo desprendido en los baños. A todas luces y sin ser expertos en construcción, Jesús Mayoral indica que se ve que es debido a defectos de construcción o calidades inadecuadas y que dudan que fuesen las exigidas en el proyecto realizado, puesto que las calidades de materiales que ponen los técnicos de urbanismo son las adecuadas a ese tipo de construcción. Según él, les parece que no es de recibo que una obra cuya inversión ha rondado el millón y medio de euros se encuentre en esa lamentable situación. Y el pabellón está, pues, todos los techos que son de los pasillos y habitáculos, de, pues, todos desmantelados los techos, todas las placas de los techos, está lleno de grietas, hay defectos de construcción que hasta los marcos están desencajados y, bueno, yo creo que eso no se puede permitir. Nosotros lo que vamos a ir en este pleno es a pedir una evaluación de los técnicos de urbanismo del coste, de cómo está eso y quién lo va a pagar y de qué forma se va a pagar. Obviamente, nosotros propondremos que sea a la empresa que ha ejecutado esas obras y yo creo que nunca se tendrían que haber pagado esos 122.000 euros de esos sobrecostes en la situación que está este pabellón. Un pabellón que lleva funcionando poco más de dos años y es nuevo, como el que dice, y tenía que estar, pues, bueno, perfectamente mantenido y perfectamente sin ninguno de estos problemas de construcción. Y también instaremos al equipo de gobierno a que nos dé todo el expediente entero con el proyecto porque yo creo que nuestros técnicos de urbanismo ponen las calidades adecuadas y nosotros vemos que ahí no se han puesto esas calidades. No puede ser que se estén agrietando en poco más de dos años las paredes, los marcos son apenas como están y esos techos porque se están descolgando. La oficina de turismo de San Roque cuenta con un stand propio en el Real Club de Golf Valderrama con motivo de la celebración de la Andalucía Valderrama Masters el torneo de mayor nivel que se celebra en España. Situado junto a la entrada principal de público al campo, una técnico de turismo atenderá a los visitantes que quieran conocer más sobre los atractivos del municipio. La teniente alcalde delegada de turismo Dolores Marchén ha visitado este miércoles el stand de San Roque y los de la Diputación de Cádiz y Turismo de Andalucía que se encuentran en Valderrama. Más tarde se desplazó a la zona de la Casa Club donde departió sobre el torneo con el director general del Real Club de Golf Valderrama. Dolores Marchena indicó que se comenzó con un torneo que se disputa en un entorno único y exclusivo que se corresponde con la marca de excelencia que desarrollan a nivel de promoción desde la delegación de turismo y lo hacen este año con un nuevo stand para recibir a todos los visitantes que vayan a compartir con nosotros estas jornadas y esta gran cita deportiva. Pensamos el torneo de Andalucía Valderrama Master en este caso con un entorno extraordinario único exclusivo que garantiza esa marca de excelencia que sin duda desarrollamos a nivel de promoción desde la propia delegación de turismo y lo hacemos en este año con un nuevo stand para recibir a todos los visitantes que vayan a compartir con nosotros esta jornada de excelencia como decía anteriormente en materia deportiva y por supuesto turística todo un emblema una gran cita quiero agradecer especialmente a mi equipo de la delegación de turismo especialmente a Esther que este año pues va a estar al frente representando de forma directa la cara al público la atención y la excelencia que también otorga esa Q de calidad que tiene nuestra delegación de turismo pues para dar ese buen servicio y ser todo un ejemplo como ya constituye pues el municipio de San Roque en toda Andalucía además junto al stand que tiene el propio ayuntamiento de San Roque también vamos a tener la oportunidad de hacer una unificación en la promoción del destino de nuestro municipio de San Roque y sus barriadas pues también con la Diputación Provincial de Cádiz y como no podía ser de otra manera también a través de la Junta de Andalucía mi agradecimiento mi reconocimiento por toda la organización y por supuesto celebrar en este caso darnos la enhorabuena entre todos porque San Roque se convierte en un eje en un foco central a nivel internacional en materia de turismo hasta el próximo domingo y sin duda el deporte y el turismo en mayúsculas se da cita en San Roque El Andalucía Valderrama Masters que comienza este jueves y finalizará el domingo con el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía será una vez más objetivo prioritario para los jugadores españoles un torneo de especial trascendencia por sus ecos históricos por el campo en que se celebra y por el peso de su anfitrión Sergio García acudirá a la plana mayor del Golf Nacional El próximo sábado puede concienciar a los asistentes de las habilidades que pueden llegar a adquirir sus mascotas durante la jornada que se desarrollará entre las 12 y 30 y las 14 y 30 también tendrá lugar una exhibición de detección deportiva de sustancias estupefacientes El concejal de Salud Juan Serván señaló que esta exhibición demostrará lo que las mascotas son capaces de hacer El Edil indicó que también colaboran en esta iniciativa para concienciar a los dueños de las mascotas de que éstas no son un juguete de que tienen una responsabilidad sobre ellas y en general de todo lo que implica tener un animal de compañía En este sentido Serván se refirió a que los dueños de los perros cuando los pasean públicamente o los dejan sueltos han de ser conscientes de varias cuestiones como responsabilizarse de su limpieza y la del entorno la recogida de deposiciones evitar molestias a los transeúntes y promover el cuidado del medio ambiente en general El responsable de Salud comentó que básicamente piden concienciación ciudadana en el cuidado de las mascotas para las que van a continuar realizando actividades que pongan en valor su bienestar y el de los demás Agility es una modalidad competitiva donde existe una serie de obstáculos en ella un guía dirige a un perro que tiene que librar vallas e impedimentos de manera limpia y lo más exacta posible contra reloj y sin ningún tipo de incentivo lo que pondrá en valor el entrenamiento al que ha sido sometido el animal el control del guía radica en la voz señales manuales y lenguaje corporal durante la exhibición el guía decide las estrategias a seguir para dirigir al can a través del recorrido combinando velocidad y precisión donde ambas variables son igualmente importantes van a venir a ofrecernos lo que las mascotas nuestras mascotas son capaces de llegar a hacer y la cual se trata también de hacer esta exhibición para también concienciar a las personas que tienen mascotas que las mascotas no son ningún juguete que cuando se tienen que tener una mascota que esa mascota sepa que tienen una responsabilidad sobre ella y no son juguete las mascotas no son juguete y a la misma vez también concienciar a todas las personas que tienen que tienen mascotas que sepan saber cuando van por la calle cuando la llevan a los sitios de libre que no solo por ser sitio libre por que sea la calle pues no respeten a las demás personas que a lo mejor no les gustan las mascotas y tienen que ir esquivando todo su excremento y todo su esto entonces desde aquí desde la delegación de salud lo único que pedimos es concienciación y saber cuidar a las mascotas alumnos de primero de ESO del Instituto Sierra Almenara de Pueblo Nuevo participaron este martes en un taller sobre interculturalidad con el que finalizaron las actividades puestas en marcha en San Roque a través del plan integral de atención a la comunidad gitana andaluza desde el pasado 2 de julio se han desarrollado distintas iniciativas dirigidas principalmente a estudiantes de todo el municipio este martes alumnos de primero de ESO del IES Sierra Almenara de Pueblo Nuevo participan en un taller sobre interculturalidad la concejal delegada de educación y de Andelbel en Jiménez participó en esta clase impartida por un técnico contratado a través de este programa explicó Jiménez que estas actividades se han podido llevar a cabo gracias a una subvención concedida un año más por la Junta de Andalucía que se ha completado con una partida de fondos propios del Ayuntamiento el programa se ha desarrollado durante tres meses durante los cuales se ha podido contratar a una técnico para que llevara a cabo las distintas actividades se han hecho talleres de interculturalidad y de lenguaje romaní así como un concurso de pintura se ha trabajado en el secretariado gitano intentando ayudar a los alumnos de los cuatro institutos del municipio a que asuman la interculturalidad y el respeto por los demás en el municipio de San Roque se tienen centros educativos en los que está muy agarraigada la interculturalidad porque están matriculados estudiantes de muchas nacionalidades y no hay grandes problemas de convivencia pero quedan cosas por hacer así que desde el Ayuntamiento se intenta poner un granito de arena para que esta adaptación y esta convivencia se lleven a cabo con éxito en edades tempranas Se hace no solamente a través de la Junta de Andalucía sino que también con medios económicos del Ayuntamiento también una pequeña parte una pequeña incorporación para intentar de que este programa salga adelante el programa ha sido desarrollado en tres meses en el cual hemos podido contratar una técnico para que lleve a cabo las diferentes las diferentes programaciones que hemos ido realizando durante este tiempo se han hecho talleres de diferentes de interculturalidad de pintura un concurso de pintura el taller de lenguaje romaní hemos trabajado con la asociación de secretariado gitano intentando siempre de bueno de ayudar a fomentar en los alumnos de los cuatro institutos del municipio la interculturalidad la aceptación el respeto por los demás intentando de que bueno poner nuestro granito de arena desde la educación desde la delegación de educación del Ayuntamiento de San Roque para que la convivencia en los centros sea mucho más amena sea mucho más más llevadera tenemos centros educativos en los que está muy arraigado la interculturalidad ya que hay muchísimas nacionalidades perdón adscritas o están matriculadas en los centros por lo que sabemos que es un municipio que en su mayoría está muy arraigado el convivir con otras nacionalidades pero creo que bueno que aún queda mucho por hacer y nosotros desde luego pues queremos intentar deponer nuestro granito de arena para que esto se lleve a cabo lo antes posible la adaptación y la aceptación y la igualdad de todo ser humano el nuevo parque de la barriada de Cepsa de Puente Mayorga acogió en la tarde de ayer martes una actividad enmarcada dentro del programa de concienciación comunitaria Cuida tu Barrio se trataba de enseñar a menores a través de distintos juegos a convivir en espacios públicos así como a cuidarlos el programa de concienciación comunitaria Cuida tu Barrio llegaba este martes a la barriada Cepsa de Puente Mayorga con una actividad que se realizó en el parque con el objetivo de enseñar a menores a través de distintos juegos a convivir en espacios públicos así como a cuidarlo la teniente de alcalde delegada de la zona de Bahía Mónica Córdoba y la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales María Teresa Benítez asistieron a la actividad que desarrolló la Coordinadora Alternativas entidad que lleva a cabo las distintas iniciativas de Cuida tu Barrio este proyecto que lleva funcionando desde el año 2016 con una subvención de la Junta de Andalucía para zonas con necesidades de transformación social tiene como objetivo la realización de actividades encaminadas a potenciar el sentimiento de pertenencia al barrio y la cohesión vecinal también colabora la Fundación Cepsa en concreto se trataba de que los menores y sus familias comprendieran la importancia de un uso adecuado de los espacios públicos para fomentar la buena convivencia contribuyendo además al cuidado de toda la comunidad de dichos espacios la actividad se desarrolló a través de teatrillos que escenificaron diferentes escenas que se suelen dar en el parque y cómo evitarlas los actores fueron los propios vecinos allí presentes aunque los resultados se irán obteniendo a largo plazo las actividades realizadas dentro de Cuida tu Barrio están teniendo una gran aceptación por ello se va a continuar en la línea de la concienciación pertenencia y cuidado del barrio la concejal de igualdad y asuntos sociales María Teresa Benítez se ha mostrado muy satisfecha por la evolución del proyecto ya que cada vez la participación es más alta y los vecinos conocen el proyecto y se suman a las propuestas del mismo por su parte la teniente de alcalde de la Bahía Mónica Córdoba comentó que se está notando la repercusión de estos proyectos en el barrio especialmente entre los niños que son el futuro de Puente Mayorga la Edil agradeció a la coordinadora alternativas la gran labor que realiza los 65 talleres que este curso 2018-2019 ha puesto en marcha la Universidad Popular de San Roque tres más que el pasado año ya se encuentran a pleno rendimiento según ha destacado el concejal David Ramos este curso los talleres de la Universidad Popular se prolongarán hasta el 31 de mayo y se cuenta con un total de 2.500 alumnos 500 más que el pasado año de todos los puntos del municipio respecto al número de talleres han comenzado ya 65 tres más que el año pasado así lo ha destacado el concejal David Ramos en San Roque Casco se ofrecen 33 talleres en campamento 8 en Puente Mayorga 5 en Guadarranque 1 en Miraflores 1 en Taraguilla 2 en Estación 4 en Guadiaro 5 en San Enrique 3 y en Torreguadiaro 7 el alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix y el concejal de la Universidad Popular David Ramos dijeron en la presentación de la oferta para el curso 2018-2019 que había novedades como la recuperación de la oferta de talleres en Miraflores que el año pasado no tuvo o 12 nuevos talleres como Cajón Flamenco Yoga para la Tercera Edad Lengua de Signo y otros el concejal de la Universidad Popular David Ramos destacó que la oferta de talleres se extiende a todos los puntos del municipio un curso más el Instituto de Hostelería de San Roque abre su restaurante Escuela al Público cada jueves a partir de este próximo 18 de octubre como siempre ofertarán sus menús degustación pero además irán introduciendo algunas novedades en su oferta desde este jueves 18 de octubre el IES de Hostelería de San Roque abrirá su restaurante Escuela al Público un curso más como siempre ofertarán su menú degustación cada jueves pero además irán introduciendo algunas novedades en su oferta como por ejemplo que ocasionalmente los martes realizarán jornadas gastronómicas o menús especiales en la página de Facebook del IES Hostelería se pueden encontrar los menús y cartas correspondientes a la semana que quieran asistir al restaurante el precio seguirá siendo de 22 euros y el horario también como en años anteriores será a partir de las 14.30 horas la asistencia al restaurante al Salón del Príncipe ha de hacerse mediante reservas ya que la Escuela de Hostelería pretende con el funcionamiento de ese restaurante llevar a cabo una formación de máxima calidad para su alumnado por ello y por lo ajustado del presupuesto se ruega formalidad en el cumplimiento del compromiso de las reservas estas pueden hacerse por teléfono al 956-780-158 con al menos 24 horas de antelación el menú asignado para este primer jueves 18 de apertura tendrá un lingote de foie con cebolla caramelizada y reducción de Pedro Jiménez gambón crujiente con salsa teriyaki mejillón escabechado sobre pan de gamba crujiente junto a alioli de pera y membrillo salmorejo de mango con tataki de atún y huevo de codorniz sama marinada con puré de manzana ahumada y espinacas y aire de cítricos y jengibre sorbete de limón y perlas de té con un toque de canela conejo relleno a baja temperatura con cremoso de batata especiada palomitas de tapenade y espárragos naturales y como postre creme brûlée de manzana con gelatina de caramelo y brandy crumble chantilly y crujiente de cardamomo y mirtan dices y volvemos en este momento a recordarles las noticias importantes de este tiempo informativo reunión con red eléctrica para ubicar una nueva estación de distribución que preste servicio a Ceuta Valderrama dispuesta a acoger el jueves el mayor torneo español de golf el plan únete prosigue por Miraflores y la calle Velázquez del Casco Mayoral critica el estado del pabellón deportivo de Pueblo Nuevo San Roque cuenta con un stand en Andalucía Valderrama Masters El sábado una exhibición Agility mostrará las destrezas caninas en el Parque de la Vida Así finalizamos esta jornada de miércoles informativamente hablándoles ya saben si quieren saber más visiten nuestra página de internet www.sanroque.es Muchas gracias por su atención ¡Suscríbete al canal!